¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Rigue! ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! ¡Oye! ¿Todo aquí la señora López? ¡La única señorita no! ¡Eso! ¡Uuuuh! ¡Viva! 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 ¡Y un papo para voce venga para mi! ¡Viva! 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 ¡Uuuuh! ¡Y un papo para voce venga para mi! ¡Viva! 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 ¡En la cadera! ¡Ese es fuerte! ¡Viva! ¡Viva el apoyo! ¡Ahora si puedes acuérdate... a los bravos, vamos a decir, puxa allá Puxa allá ahora puxa allá nació puxa allá, papi ahora ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es una chata! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! Se vengan a mí. ¡Las de más! ¡Fuerta! ¡Las de más! ¡Fuerta! ¡Diez! ¡Fuera! ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Fuera!